¡Eeeh! Cosillas como qué, como la venta de lo que aplazca La posible venta de uno de los laterales, ya sea yo Cancelo o Clusterman Y la de Nacho, Nacho, por lo visto tuvo una oferta, parece que no llegó a buen puerto Esa oferta, madre mía, qué expresión acabo de usar, ¿eh? No, no, ahí se va a volver a oír en la vida Y... bueno, pues he estado pensando que con 28 años ya, pues se puede abrir a ofertas altas Se puede abrir a ofertas altas No voy a vender a Nacho a cualquier precio, pero, lo que digo, si llega una buena oferta por él Es un jugador ya de 28 años, bastante experimentado Y que podría salir, ¿vale? Así que nada, ponemos a Nacho ahí abierto a ofertas altas, ¿vale? No quiero que salga, pero si llega una buena oferta y puedo traer a un jugador más joven, mejor Eso por un lado, y por otro Por otro, pues bueno, tampoco hay mucho más que ver, ¿no? Clusterman o Joe Cancelo va a salir Y Lucas Vázquez, en principio, también debería salir del equipo El resto son jugadores que hayan salido cedidos Llorente, Lucas Zidane y Hakimi están ahora mismo cedidos Valdés va a salir cedido Y no sé si hay alguno más ¿Tenemos hueco para subir a gente del filial? Sí, tenemos cuatro huecos, ¿vale? Si hubiese que subir a alguien, lo podríamos subir sin problemas Y aquí tenemos, pues, a diferentes centrales Ha rechazado a todos, pero bueno, pues... Pues aquí están, ¿no? Todos menos Christensen, ¿vale? Todos menos Christensen, que bueno, pues... Pues está ahí, está ahí y es una opción, ¿no? Está claro que Christensen es una opción Y... ¿por qué no? De hecho, voy a mirar así un... rápidamente por edad Y por edad, efectivamente, Christensen es el más joven ¿Tiene un punto menos de media que el resto? Sí, pero es el que ha aceptado También es verdad que es el único que ha aceptado, ¿no? También hoy vamos a ver un partido Hoy sí, vamos a ver un partido hoy Jugado No en modo de entrenador Vamos a ver un partido jugado hoy, por fin ¿Teo ha aprendido de la antena atrasado? ¿Qué? ¿Teo? ¿De la antena atrasado? Bueno Vale Tenemos aquí a Ángel Rangel Que tiene una novedad en la negociación, sí Se ha actualizado la clasificación mundial de selecciones Y hoy es el día que echa a andar el escudo de campeones Asia Que es el torneo de pretemporada, básicamente Ramos y Bale están ausentes por problemas físicos ¿Qué es esto? Esto es nuevo, ¿eh? Sería un momento para dar una oportunidad a los jugadores más jóvenes O ponen en práctica nuevas estrategias Tenemos aquí a Atlético de Madrid Que va a ser nuestro primer rival Los campeonatos de pretemporada son un buen termómetro Para saber cómo estamos Estoy deseando ver Tu nuevo planteamiento para la temporada Pues el planteamiento nos va a variar mucho de... Del que teníamos en la temporada anterior, la verdad De hecho yo en principio no voy a variar nada Bueno, Italia líder España no me ha estado por ahí Me importa poco Estado del equipo Vale, muy bien Vamos a... Vamos a ver esto ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí a Christensen Y tenemos a Ángel Rangel Que tiene una oferta de cesión Supongo Que tenemos que negociar Es una oferta de cesión que hay que negociar Vale, pues venga Vamos a seguir negociándola Y cuando cedamos al jugador Automáticamente se suba al primer equipo Esto es algo que no me gusta demasiado, tío Porque entonces ¿Para qué te da la opción de ponerlo cedible Estando en el segundo? A ver, realmente tiene sentido Porque si no te llega una oferta de cesión ¿Para qué vas a subirlo? Se sigue quedando en el segundo, ¿no? Pero es un poco... Es un poco raro Es un poco raro Estrategia Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí nuevo? Instrucciones avanzadas ¿Qué tengo aquí nuevo? No En ataque no Aval en defensa Tengo carrilero Vale Vale, tenemos ahí carrilero marcado No sé por qué Lo tenemos marcado ahí como nuevo Sinceramente no tengo ni idea de por qué Vale Vamos a preparar al equipo Ramos no está Y Bale tampoco Son los dos que faltan Una semana de lesión ¿Esto qué pasa? ¿Que te lo has lesionado a propósito Para el torneo de pretemporada? ¿O cómo va la cosa? Lo digo en serio, ¿eh? ¿Te lo has lesionado a propósito Para el torneo de pretemporada? ¿O qué? Es que no lo entiendo Creo que sí, ¿eh? Da la sensación de que sí En fin Partido contra el Atlético de Madrid Vale, estaba pensando Voy a jugar un partido No, voy a jugar dos Uno con la plantilla titular Y otro con la suplente No lo hice en el modo carrera de PSG Básicamente porque no Porque los titulares Estaban todos en el Mundial Pero aquí Ni hay Mundial Ni hay nada O si hay Mundial Ya ha terminado Y tenemos la posibilidad De jugar con dos onces Completamente diferentes Eh... Nos vamos a perder a Ramos y Abel Pero bueno Si el jugador te los lesiona Obligatoriamente No puedo hacer otra cosa Nacho va a jugar En el sitio de Vallejo Y... En el sitio de Bale Hombre Poner a Lucas Vázquez Que es un jugador Que va a salir Pues no sé yo Si es la mejor idea Igual Rashford, ¿no? O Asensio ¿Asensio cuánto tiene aquí? Tiene 80 de segunda punta Asensio Pero yo creo que va a ser Asensio el que juegue Y ya está Y si hay que ver dos partidos Asensio Pues vemos dos partidos A Marco Asensio Tampoco es un problema Eso, ni mucho menos Vale, pues ya está Este va a ser el once Con el que juega Contra el Atlético de Madrid Vamos a mirar un momento Las opciones, ¿vale? Porque no sé ni el tiempo Que está puesto Vamos a ponerlo al mínimo Y la dificultad Entiendo que Alemín es la mínima Cadete Juvenil Sería el equivalente Profesional en FIFA Es la dificultad Que voy a jugar No voy a jugar más Ya lo dije, tío Aquí estábamos para ver Un buen partido Aquí no estábamos para verme Sufrir Ganar con un 1-0 Y todo eso, ¿vale? No hay nada Que me voy a saber mejor Que la victoria frente a este rival Vamos a llevárnosla Joder, está aquí A ver que es un derbi Pero es un torneo de pretemporada Tío, un poco de calma Un poco de calma y tranquilidad Pues ya está Este es el once Que habéis visto antes Es el once titular Pero juega Nacho Por Ramos Que está lesionado ahí Porque sí Y juega Marco Asensio En el sitio de Bale Que también está lesionado Porque sí Porque te tienen que lesionar Dos jugadores Y no hay más Vamos allá Vamos al partido Contra el Atlético de Madrid A ver qué tal, tío Hace muchísimo Que no juego al PS Hace Puedo hacer perfectamente Dos meses Que no juego un partido al PS Igual no tanto Pero Messi pico Sí que tiene que hacer Que no juego un partido al PS Estoy muy oxidado Pero bueno No va a ser eso Excusa He puesto como entrenador He puesto como entrenador Se parece He puesto como entrenador No, no, en serio He puesto como entrenador Tío He puesto como entrenador Tío ¿Modo de Dybala? He puesto He puesto como entrenador Tío No lo sé Dudo Dudo Vale, vale Creo que es lo que ha pasado Creo que es lo que ha pasado Vale Cuando le das a ir al partido Al lado te salen las opciones Y en esas opciones Es donde eliges Modo entrenador O Modo jugar Digamos Y claro Eso está puesto En modo entrenador Y como no lo he cambiado Pues eso Se mantiene así Todo el tiempo Creo que ese ha sido el fallo Creo que ese ha sido el fallo Joder, tío No me acordaba No le gris, man Haber quedado dos goles Dybala, eh Ha empezado bien La pretemporada Por lo menos Vale, fallo ha estado ahí Tío ¿Cómo me iba a acordar yo De que teníais que cambiar Las opciones esas, tío? A ver, fallo mío Fallo mío Pero Un fallo Fallo Realmente fallo es grave Pero Pero es un fallo Que Es complicado de ver, eh No me lo esperaba Para nada, tío De hecho tenía ganas De jugar Tío, tenía ganas De jugar, tío Ya que iba a jugar Pues jugaba, ¿no? Pero al final parece que no A ver, al final parece que no Este partido Evidentemente Va a alargar el vídeo Entonces Meter tres partidos En un episodio Eso va a ser una locura Porque sería este partido En modo entrenador Que nos vamos a tragar entero Más otros dos partidos Que ya sé que Eso sí que serían más cortos Porque evidentemente No vamos a ver el partido entero Pero Para mí de grabar No sé cómo va a ser eso Hay que valorar, eh Hay que valorar Las opciones Asensio casi marca ahí gol No voy a hacer cambios, paso Porque el siguiente partido Voy a jugarlo con los suplentes Vale, pues nada Fallo mío Fallo mío Fallo mío Ahora Ahora comprobaríamos Eso que digo Pero yo creo que Que ha sido eso al 100% Y vale, y ahí Para Olak No, para Olak no Si Olak lo tengo yo ¿Quién era el portero del Atlético? No, no sé Ahora tengo curiosidad Quiero ver Lo hemos ganado al Atlético 1-2 Es como ya, tío No han fichado a nadie Con el dinero que dejé por Olak No han fichado a nadie Pues vale El Arsenal ha ganado el Sporting Y somos líderes De momento Del grupo Fallo mío Fallo mío No, no va a hacer ahora mismo otra cosa Isco domina pase cruzado Quería ver eso, tío De los entrenamientos de habilidades Y se me ha olvidado verlo antes Día de negociaciones Vale, vamos a ver esto A ver una oferta por alguien Oferta por Marcelo No, por Marcelo No, tío Y novedades con Valdés Que ya con esto yo creo que está listo Vale Aquí es donde Sí, entrenamiento de habilidad Vale Y aquí es donde puedo poner a un jugador a entrenar Vale Espíritu de lucha me dice aquí Venga, Marcelo Entrena espíritu de lucha Y ya está ¿Qué es lo que hace esto? Permita a los jugadores Rendir mejor en condiciones de presión Cansancio Y adversidad Pues ya está Pues Marcelo Que entrene eso Que está bastante bien Pero veis que hay jugadores Que van aprendiendo habilidades A medida que va avanzando el tiempo No es necesario poner eso siempre Jiménez y Lindelof Toma ya 84 y 85 de media Esto es una locura Vale No puedo fichar a centrales así Para ser suplentes No puedo fichar a centrales así Es una locura, tío Christensen sí encaja Pero esos jugadores son demasiado, tío Para ser suplentes Es que Es que tiene más media que Varane Cosa que tampoco entiendo, eh No entiendo que tenga más media que Varane Pero la tiene En fin Marcelo tiene una oferta de United Pero Pero pasando Este jugador sigue dándolo todo por el equipo Pero sus mejores días ya quedaron atrás No sería fin en el mundo Si lo dejáramos marchar Pero cómo me dices eso Cómo me dices eso de Marcelo El segundo capitán del equipo Por favor Cómo me estás diciendo eso Menuda locura, tío Aquí se están planteando unas locuras, tío Cómo me dices eso de Marcelo Madre mía Closter Closterman, no Valdés Iba a decir Closterman porque estoy esperando Que llegue una oferta por él Valdés Sale ya cedido Al Gidraen y Ale Que no sé qué equipo es Pero Mira Si no sé qué equipo es Es bueno Porque quiere decir que Valdés va a jugar seguro Vamos a avanzar Y vamos a llegar al día del Sporting Joder Partidos muy seguidos, ¿no? Partidos muy seguidos En esta pretemporada A ver Que la pretemporada suele ser así Pero Claro En la pretemporada se cansan menos Porque no van a tope Aquí sí Porque esto es un juego Y aquí van a tope en todos los partidos Da igual que sea pretemporada O que sea la final de la Champions Novedades con Ángel Rangel Y Valdés se ha ido Pues Ahí está Valdés con la equipación del Madrid Es que, tío Es que Sabéis que el tema de los jugadores del final y todo eso Es completamente aleatorio Ya ha dado la casualidad que ha tenido que salir Un jugador del Barça O un Un ex jugador del Barça, mejor dicho En el equipo, ¿no? Cosas del PES Cosas del PES Valdés ha salido ya a este equipo Vale Cuatro millones de valor de mercado, ¿eh? El valor de mercado de Valdés es una barbaridad Tiene muchísimo más que Lucas Zidane Es que tiene más media que Lucas Zidane Tiene más media y es más joven Cuatro años más joven Y seis puntos más de media Lucas Zidane, la verdad, es que no tiene ningún futuro Lo he cedido Lo he cedido como lo podría haber vendido En fin, Hakimi tampoco hace que tenga mucho, ¿eh? Hakimi tampoco, tío Porque Hakimi era Era un poco sorpresa, ¿no? El verlo este año en el primer equipo del Madrid Y al final, pues bueno Ha tenido algunos partidos que ha rendido bien Otros que Podría haberlo hecho mejor Ha tenido altibajos, la verdad En sus Sus apariciones en el once del Madrid Vamos a poner el once suplente No sé si ya os enseñé esto Pero Podemos cargar Espérate, no me jodas Vale, creo que no podemos cargar nada Pensaba que podíamos cargar otro once Y de hecho, podemos Pero no lo preparé aquí Sino que lo preparé en la Liga Master del Liverpool Vale, pues ya está Pues aquí cambiamos manualmente Y ya está Perdemos un poco de tiempo Pero tampoco Tampoco va a ser esto una locura Eh... A ver, me gustaría ver al once suplente Pero Ceballos está como está Volja está como está Nacho Pues tampoco está muy bien Vamos a poner Vamos a poner a los que vayamos viendo, ¿vale? Eh... Clusterman, venga Que juegue Clusterman Que juegue Meret en portería Eh... Que juegue Casemiro Kovacic Ceballos no va a jugar Pero bueno Eh... ¿Qué vamos a hacer? Lucas... Lucas podría jugar Lucas podría jugar Podemos poner a Asensio aquí Y a Lucas aquí Vale Y... ¿Qué más? Eh... Pues realmente no... Yo no tocaría... Yo no tocaría nada más, ¿no? Podríamos poner a Nacho Pero bueno, Nacho ha jugado antes Eh... Pero hoy el vídeo va a ser largo Os lo aseguro Aquí está Opciones en participante Y aquí está Local Modo entrenador O predeterminada Ahí ha estado el fallo antes Eh... No lo recordaba Sinceramente Es que no lo recordaba, tío No lo recordaba Si lo hubiese recordado Habría hecho eso ya Y no habríamos visto El partido contra Atlético De... Eh... El modo entrenador Y nos habríamos quitado cosas De en medio Pero no Ha sido un fallo Ha sido un fallo inesperado Algo que... Que no daba por hecho Para nada Pero que ha sucedido Ha sucedido Y... Y ha molestado Ha molestado, eh Bastante Partido contra Sporting Venga, vamos con el ganso de suplente Y... Y... Y ahora sí voy a jugar un partido Al PES Después de mucho tiempo Como decía antes Closterman va a debutar ¿Sí? Sí, claro Que Closterman va a debutar Si lo he fijado esta temporada Y antes no ha jugado Closterman va a debutar Y además están aquí pesados, tío Que sí Que... Ya me he enterado De que va a debutar Y nada Vamos a jugar con este once Vamos a ver qué tal nos va Un once con suplentes Y con... Isco y Nacho Creo que son los únicos No, Isco y Varane, perdón Son los únicos titulares Que hay en este once Que vamos a ver hoy Pues toma Pues toma ¡Puuh! Menudo golazo Y no hace falta terminar la frase Porque todos sabéis Cómo termina esa frase Menudo golazo de Marco Asensio De quien va a ser Golazo Y Real Madrid Asensio Es que es así Es que la realidad es esa Lo que le ha faltado, tío Al Sporting para marcar Pero bueno Con qué facilidad Se han plantado ahí en el área Joder Qué carrenón de Teo Y qué remate De Lucas Vaz Que se ha rematado muy bien Bueno, ha salido mal Pensaba en el portero Y iba a conseguir sacar ese balón Pero no No sé No me ha apetecido defender Y he dicho Pues saco al portero Y el portero lo solucionará Pero no El portero la verdad es que Ha hecho una salida malísima No sé Pensaba que iba a salir mejor Pues Pues nada Pues Otra vez a reventarle a la escuadra Pues ya está Pues ya está, tío Si es que es muy fácil Balón Asensio Y ya está A reventarle a la escuadra Y ya está Y así de fácil, tío Y intento hacer una jugada Pero no Es que al final Lo fácil es Pues Asensio Asensio Y ya está Y Asensio solucionará Asensio solucionará el partido Y ya está Y no hay más Joder ¿Para dónde veréis, tío? Ahora sí Bien, Casemiro Qué bueno eres, Casemiro Mírala Mírala No No me lo creo No me lo creo Quería pasar a Casemiro, tío Desde el primer momento Y no No ha ido a él En ninguno Pero vaya Qué malo Qué tiro tan malo De Lucas Vázquez, tío Después de esa pared Y esa otra pared Y esa jugada Que ha hecho Un refugio básicamente Que ha sido muy buena Que ha dejado a Lucas Vázquez Solo contra el portero Pero La he cruzado demasiado ¿Vale? O que sí, victoria 2 a 1 Con un doblete de Marco Asensio Y ya está Y no hay más, tío La verdad Es un partido rápido La verdad es que Bastante rápido Las partes están puestas A 5 minutos Pero 5 minutos No sé 5 minutos cortos Como decía 5 minutos cortos Bastante cortos En fin Dos partidos Dos victorias Dos a 1 Las dos Y Nos vamos a poner Tercero Partido contra el Arsenal Y Y Y eso Delante Que Que La Supercopa Sí, efectivamente La Supercopa ¿Ya? Joder Kodic Te ha expresado en la prensa Todo su agradecimiento Y ha manifestado su deseo De seguir dándolo todo Por el equipo Se ha convertido en un jugador Clave El nivel de error En el equipo de protegido Ha aumentado a 3 Se adaptará a tus tácticas Aún más rápido Y el jugador conseguirá Puntos de experiencia Adicionales Cada vez que juega un partido Vale Muy bien Ángel Ángel Rangel Se lo ha cedido Y me dice que ha encontrado Un jugador muy especial Tiene calidad Y además su rueda en el equipo Es el de virtuoso Si lo fichas ya Podrás hacerte con él A un precio razonable ¿De quién me está hablando? No lo sé Veámoslo ¿De quién me está hablando El ojedor? ¿Leno? ¿Me está hablando de Leno? Sí, sí Parece que sí Que me está hablando de Leno Vaya Que sí No sé yo Si Leno Encaja No me lo he planteado Hombre Realmente puede encajar Incluso a Senjo A Senjo Vamos a ver un momento Tiene cláusula de 28 Tiene 23 El valor de mercado Oye Realmente un portero así Encaja como suplente Porque Meret Se está quedando corto Muy corto Meret Si lo comparas Con el resto De jugadores suplentes Se queda muy corto Se queda muy corto Lucas Vázquez Hay que tener en cuenta Que no Que no viene ¿Vale? Por cierto Zipkovic Es momento ya De ficharlo No sé Parece que me había olvidado De él Pero no Así que ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo negociar Por Zipkovic? ¿Qué pasa con Zipkovic? ¿Por qué no me deja negociar Con él? No, me está gustando esto ¿Por qué no me deja de...? ¿Por qué no me deja de negociar Con Zipkovic? Espérate Este no es No, no, no Este no es Este no es A ver, tío Es como se escribe Vale Se escribe con una Z Con un triángulo inverso arriba Con... Vale Vale No, no, no Vale 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 Sí Vale No sé por qué no puedo negociar Con Zipkovic ¿Se ha ido a otro equipo? ¿Está en el AECA TENX? ¿Se ha ido a otro equipo con Zipkovic? Si no me he enterado Es una posibilidad, eh Es una posibilidad Y no la descartéis para nada ¿Se ha ido a otro equipo, tío? ¿47 jugadores? ¿Cómo me salen 47 jugadores, tío? Ah, vale, vale Espérate Vamos a bajar esto Vale Se lo ponemos así ¿24? ¿13? Bueno, vamos a mirar 24 jugadores Después aquí Extremos derechos No habrá ninguno Efectivamente Vamos a buscar Ángel Correa Vale, tenemos a Ángel Correa Zipkovic Zipkovic no... Aquí está, sí Su contrato acaba Últimos jugadores incorporados Vale Sí, sí Es recién llegado Muy bien Perfecto Podemos mirar a Polisic Vale, Polisic ¿Qué cláusula? Cláusula de 19 La cláusula es baja Pero aún así Si puedo intentar negociar Y sacarlo más barato Mejor Tenemos a Saint Maximim Del Arsenal Es un jugador bastante... Raro Y tenemos a Ángel Correa Ángel Correa tiene de valor 20.200.000 Y tiene de cláusula 20.000.000 O sea Ha ofentado para pagar la cláusula Pero sin pensarlo Vaya Vale, pues nos vamos a tener que buscar Otro extremo derecho Y a Senjo O Leno Pues son porteros Que podrían llegar realmente El equipo Y... ¿Qué pasa si uno de estos dos llega? Pues que Meret Saldría cedido automáticamente Eh... Partido contra el Arsenal Venga, vamos a... Vamos a poner primero a Meret Cedible ¿Por qué es lo que digo? Meret no... Parecía, parecía Pero es que no sube Es que no sube de media Meret ha subido algo Desde que está en el equipo No lo sé No lo tengo claro Eh... No lo sé De hecho está ya cedible Vale, pues... Pues si ya está cedible No hay más que hablar Eh... Vale, pues ya está Avanzamos en el tiempo Vamos al partido Y jugamos contra el Arsenal Pues vale Pues muy bien Vamos a poner el once titular El teórico once titular Y lo vamos a ver ahora En acción Vale Eh... Bueno, los suplentes Estaban con 81 de espíritu de equipo Espero que hayan subido algo Pfff... Más vale, ¿no? Más vale que hayan subido algo Voy a quitar a Varane, ¿vale? Vamos a poner a Marcelo Vamos a poner a Toni Kroos Eh... Voy a jugar un partido Con el once titular Sin Cristiano Hacedos esa pregunta Y si sabéis la respuesta Pues... Eh... Lo ponéis en comentarios No, no hace falta Es evidente que no voy a jugar Un partido con el once titular Y voy a dejar a Cristiano En el banquillo Pues no puede ser No puede ser eso Y como no puede ser Vamos a jugar contra el Arsenal Con el once titular Y con Cristiano Ronaldo Que estará bajo de moral ¿Cuánto? Pues da igual Da igual Ya se le pasará Seguro que en cuanto marque un gol Se le pasa la tontería Pues ya está Vamos a jugar contra el Arsenal Con nuestro mejor once No, no es el mejor once Nos faltan Ramos y Bale Pero es casi Casi el mejor once Eh... Que podemos utilizar Un gran once Que a ver que alegría Nos da esta temporada La verdad En el once titular En principio No va a haber ningún cambio Pero si el suplente Eso es algo que ya Ya estamos viendo Ya estamos viendo Que podemos traer un portero Podemos traer un extremo derecho Podemos traer Un central Que es Christensen Hay cosillas Hay cosillas por ahí Vamos a intentar Que ahora Venga Hostia Pues mira Pues empezamos muy bien Con un tiro al palo De Cristiano Ronaldo Empieza bien Cristiano Empieza muy bien Marcelo lo intentaba Y que si entra Y que si entra Ahí va Di bala afuera Di bala afuera Di bala afuera No está entrando ninguna Tío Ojo Cristiano Ojo Cristiano Que marca Su primer gol En esta temporada En esta pretemporada Mejor dicho Después se remata De cabeza Que se come el portero Quiero verlo repetido Se lo come el portero La jugada es buena La jugada es buena Como Carvajal ahí busca Y se mete a esta línea De fondo Para ponerla atrás Pero portero Portero canta Portero canta muchísimo Es check No es No Creo que no Creo que no Porque vaya El cante que ha dado Ha sido importante En fin 1-0 Vamos ganando Madre Madre Mira el portero Por favor Es Diego Alves Y canta Canta bastante Eso no ha sido Gol de milagro Bueno Acabado el partido La verdad es que Los partidos van muy rápido Tío Van demasiado rápido Los partidos Pero bueno No puedo hacer otra cosa Victoria 1-0 Frente al Arsenal Que nos da el pase Bueno El pase como primero No no Porque aquí no No hay una eliminatoria Simplemente es un grupo ¿No? De cuatro equipos Y Y se acaba ya ¿No? ¿Hay algo más ahora? ¿O? Pues no tiene pinta No tiene pinta Porque tenemos ahora Oferta de trabajo De selecciones Que ya podrían haber sido Antes del mundial También lo digo Novedades con Correa Oferta por Meret Interesante Porque hay que valorarla Y rota las negociaciones Con Leno Con Asenjo Y con Pulisic Vale He ganado la copa De campeones esta Pero no vale por nada ¿No? No lo sé ¿Cómo ves el nuevo fichaje? Estoy seguro De que demostrará Ser una valiosa incorporación A la plantilla ¿Qué nuevo fichaje? ¿Qué nuevo fichaje? ¿Se refiere a Clusterman? ¿A quién se refiere Con eso de nuevo fichaje? Entiendo que con nuevo fichaje Se está refiriendo a Clusterman Porque es el único jugador En el que hemos fichado No lo sé No lo sé La verdad ¿Podemos sacar más dinero Por Medel? Vale Vamos a intentar sacar Más dinero por él Se me ha ayudado a cambiar La cesión de un año Vale Ya lo haré Lo haré en la próxima negociación Y vamos a ver aquí Porque Leno Ha rechazado Asenjo también Vamos a añadir Los jugadores listados Por si acaso ¿Vale? De hecho no Por si acaso no Porque vamos a negociar con ellos Pulisic ha rechazado también Vamos a añadir Los jugadores listados Y aquí el Atlético Como no tiene La oportunidad de rechazar Pues Podemos negociar directamente Con el jugador Vale Y aquí me manda ya Para negociar Las condiciones con Correa Vale Pues dejadme en comentarios Si queréis que fiche a Correa O a Pulisic Y también aquí Asenjo a Leno A ver Entre Pulisic y Correa Puede haber más debate Pero aquí Entre Leno y Asenjo Yo creo que no hay No hay debate realmente Leno es más joven Tres años más joven Y tienen la misma media Yo creo que Leno sale mejor De hecho vamos a mirar un momento Si Leno tiene cláusula Que seguramente se la tiene Creo que lo hemos visto antes Leno, Leno No, no, no tiene cláusula Pues fíjate tú Asenjo sí Fíjate tú que Asenjo sí tiene cláusula Pues nada Vamos a intentar Negociar de nuevo con Leno Y con Asenjo de momento No vamos a hacer nada Vamos a esperar Y si vemos que la opción Leno Es imposible Fichamos a Sergio Asenjo Que tendrá 29 años Pero tiene 83 y media Que al final lo que importa aquí Es la media No es la edad Que me dura una temporada Que me dura dos temporadas Pues eso que me llevo Y en ese tiempo Pues Meret habrá crecido algo Y a lo mejor me sirve ¿No? ¿Quién sabe? En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Por fin he jugado en partido No me lo pidáis más Hasta la próxima temporada Adiós